De poder a poder, Dr. Wagner Jr. Con gente, se le respeta. El dios de la lucha libre. Para el tronor de mi parro. Está de regreso. Dr. Wagner, si quieres algo, es para acá. A ver, no está de regreso. La fiesta grande. Coliseomanía 2. ¿Qué tal, raza de Monterrey? Que lo invitamos este domingo 28 a punto de 5 de la tarde. A renal con deseo. Porque en un magno evento, como lo es. Coliseomanía número 2. No te lo puedes perder porque ahí va a estar Wagner. A ver, cibernético. Mi espécie sin cara. Llámame como me llames. Simplemente los espero. Este domingo 28 a punto de 5 de la tarde. Arena Coliseo. No falo. Si quieres algo, es para acá. A ver, no está de regreso. La fiesta grande. Coliseomanía 2.